Los cuentos han cambiado y ya las princesas no necesitan ser salvadas por los príncipes Ellas se salvan solas Hoy vamos a conocer a dos pequeños que nos van a demostrar cómo es el mundo de ahora Hola princesa Hola Necesitarás ayuda ¿Por qué lo dices? Porque eres una chica Las chicas no hacen falta que nos salven ¿Quieres un príncipe azul? Lo que quiero es un amigo Es la primera vez que nos salve una princesa Esas cosas ya no se llevan ¿Entonces qué es lo que se lleva? Se lleva las chicas valientes que se salvan solas Este cuento no me gusta En este cuento todos seremos muy buenos amigos Cuando necesites tu ayuda te llamaré Y es que el cuento ha cambiado mucho Ya no necesitamos príncipes azules que salven a las princesas Las princesas se salvan solas Lo que necesitamos es cooperación Ayudarnos unos a otros No importa que seas un chico o una chica Todos necesitamos una mano amiga que nos ayude en un momento Pero no vamos a caer más en el cuento de los príncipes azules Que salvan a las princesas que no saben hacer nada África, ¿sabes que el planeta va después de Marte? Miércoles ¿Cuál es el pez que huele mucho? Pestoso 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 Ya hemos llegado al final de este programa Donde hemos aprendido que tanto los príncipes como las princesas Necesitamos ayuda Y para eso estamos Para ayudarnos unos a otros Y además Tenemos como siempre nuestros saludos Que nuestros peques quieren mandar ¿A quién quiere saludar nuestra princesa África? A quien será Pues quiere saludar a una academia Con la que además Princesa Araluz colabora muchas veces La academia Kids and Us En Fórum En Granada En la zona de Fórum Y para vosotros Os mandamos un saludo muy fuerte Y nuestro príncipe Marco También quiere saludar ¿A quién quiere saludar? Yo quiero saludar A mi amigo Que los digo siempre En todo el programa Bueno pues Marco Siempre tiene sus amigos presentes Y quiere saludar a todos los amigos de su cole Y a todos los que veis el canal Porque sé que cada vez Somos más En el canal Princesa de la Luz Creo en mí Ya sabes Dale a me gusta Suscríbete Y también Haz cualquier comentario Para que nosotros sepamos Que te ha gustado el programa Nos vemos en el próximo programa De Princesa de la Luz Creo en mí Adiós ¡Gracias! 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 Adiós